Olé la nit, neka, vina, mira, mira la nit, mira la nit, curra, mol beii, vinga nit, agafa la neka, curra ¡Viva aquí! ¡Neka! ¡Vina! ¡Mira! ¡Neka! 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 ¡Deixa las herbas! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga a buscar a la Neka! ¡Va, corra! ¡Venga a buscarla! Neka, va, deja las herbas Eh, chica, vine Neka Venga, anem Va, curra Venga, vine Vine, vine Vine aquí, vine Venga, volve Neka Gracias. Venga, Neca, ven. Venga. Hola, buen día. Sí, pero no los alcanza. Uy, eso ya es más complicado. Este corre es más... Este corre es más que sí. Venga, chicos. Aquello corre, Maga. Está el menos más agregado. Gracias, Chacanza. Estos están más agregados. Son muy largos. Este no puede... El pobre va intentándolo. Ya desiste, Vivi. Ya parará. Mira, mira, mira. ¿Dónde está la liebre? ¿Dónde está la liebre, parrocargo? ¿Dónde está la liebre? Aquí hay poca, el liebre. ¿Eh? Aquí hay poca, el liebre. Y tampoco lo tienes enseñado. No, no. Son los abandonados, eh. ¿Son los abandonados? Sí, sí, sí. Pues es una láctima. Sí, pues son guapísimos. Estos perros son guapísimos. Bueno, para abandonar, pero ya los tienes cogidos tú. Son guapos, a mí me encanta. Y cuando veo yo la cacería esa que hacen, no, sin tiro, sin nada. Esa cacería que hacen de gargó. Eso me encanta. Eso, wow, de fruto. Ahí, ahí, ve lo que vale un perro. Venga, venga, Aneka. Venga, hasta luego. Acuperamos. Neca, Aneka, ¡ven! Venga. Venga, la Neca. Muy bien. Muy bien. Neca, vine. Muy bien la noche. Muy bien. Muy bien la noche. Neca, vine. Muy bien, la Neca. Muy bien. Vine. Muy bien, guapa. Muy bien. A ver, a ver qué tenemos por aquí. A ver qué tenemos. A ver, a ver qué. Muy bien. Muy bien. O de esos, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. No, a ver. A ver. A ver. vuelve